Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de la J5 Online Estamos aquí en una carrera en la cual hay una pelota gigante Cuidado aquí, ojo, vale Bueno, en fin, la carrera es una carrera de motos, vale Y hay un pedazo de bola que... Eh, no, no, es que por la derecha da ni bueno, da igual Jogamos por la izquierda y saltamos al de la derecha, no hay problema Pues eso, ahí hay un bolote gigante lleno de pinchos No sé por qué las bolas esas tienen pinchos Y resulta, madre mía, qué guapa la carrera Lol, y reboto para arriba así en plan bugazo extremo Vamos, Dani, tú puedes crack Ahí está Y nada, pues eso, tío, hay que meterse dentro de la pelota, creo Y volar y... Bueno, volar no, sino coger la pelota por dentro Como si fuéramos un hamster Y nada, pues eso, tío, a ver si nos lo conseguimos pasar Cuidado aquí, cuidado aquí, madre mía, este salto no será el más grande de la historia Dios mío, me he comido una varilla de fuego O sea, ahora mismo tengo mi cabeza un poco pulverizada, creo yo Me cago en todo lo que se menea, en serio Vale, hay que coger el salto rápido, pero no tanto porque habéis visto lo que sucede, ¿no? Vale, cuidado, cuidado Frenamos un poquito Saltamos ahora sí Ahí está, madre mía, me he quemado todo el culo Pero da igual, no pasa nada, soy feliz Volamos, volamos, vuela, Dani, vuela Eso es Frenamos Bien, voy segundo ¿Cómo que voy segundo? ¿Quién va primero? Personal Personal power What the fuck Vale, y ahora estamos aquí en una pelota Que por cierto, el otro día vi un vídeo por Instagram De motos dándole vuelta a una pelota de esta Igual que esta Y molaba muchísimo, tío Vale, acabo de pillar el punto O sea, eran como una pelota súper pequeña como esta Y tres motos de cross dándole vuelta Esto era súper flipante Vale, espérate porque hay que salirse de la pelota otra vez Ahí estamos Y coger por aquí Es que es como un circuito gigante, si os fijáis Está muy guapo, la verdad Vale, el siguiente punto Vale, lo tengo No sé ni cómo lo he pillado Oye, hola, venga Me lo he comido de boca ¿Desde cuándo se pueden pillar espirales y looping con motos? Tío, esto es súper raro, de verdad Vamos, en fin, da igual Voy segundo Vale, se supone que me tengo que subir aquí arriba Así que voy a meter aquí Un pequeño salto Un derrapillo para no caerme Voy primero, eh Ojo porque voy primero O sea Vale, 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 vale Tengo que intentar ganar Son 32 puntos de control Llevamos 14 Está muy guapa la carrera Vamos Vale, volamos, volamos, volamos Cuidado Vale Vale Tío, me recuerda muchísimo la carrera esta de moto de cross A ver Que echan por las mañanas En los canales que nadie ve Pero yo qué sé, tío Yo lo veía cuando era pequeño Cuidado Vale Vamos Tercero Cuidadillo No, yo, yo que me caigo Vale, no pasa nada Porque esto se puede subir, creo Sí, se puede subir los cojones Vale, no, pero aquí Puede subir mediante esta rampa En realidad me habría salido mucho más rentable Reaparecer y ya está Pero bueno Vale, vamos Ah, no, que es por aquí abajo Me cago en mi vida Vale, saltamos por aquí Ahí lo llevas, compañero Cuidado con no morir Ahí estamos Vale Subimos aquí arriba Bajamos Voy segundo Y esta carrera me está enamorando, tío Mola muchísimo Vamos Sigo segundo Hay un tío que va todo motivado, eh Hay un tío que es buenísimo Lo digo en serio No sé de dónde ha salido Pero madre mía Vale, no sé ni dónde está Eh, no, no, no Que es para allá, que es para allá Ni, tío No sé por qué me da la vuelta, la verdad Vamos Vale El primero creo que acaba de morir Sí, 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 sí Sí, ha muerto Ay, 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 ay Vale, voy a morir Voy a morir Voy a morir No rayéis Bueno, no he muerto Pero he cayó mal, tío El primero se la ha pegado Igual que yo Donde yo me la he pegado Vale, vamos Arriba, abajo Ah, no, aquí hay que subir directamente O no Se sube por aquí, ¿no? Sí, 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 sí Vale, rebotamos aquí Volvemos a bajar Madre mía Qué guapada de carrera Madre mía de mi vida Ojo Oye, conseguiré llegar al punto Madre mía Lo he pillado, tío Lo he pillado volando, loco What the fuck Me llaman Danny Rep Es la avionetilla Bueno, Danny Estaba rica la pared A ver, tranquilos A ver Voy primero No tengo ni para joder De dónde está el segundo Tampoco me interesa Madre mía, casi me coma ese hombre Vamos Vale, nos vamos de aquí ya Ahí estamos Y nos tenemos que volver a meter Dentro de la pelota Ah, no, no, no Ahora hay que subir por aquí Rebotar con la pelota Subir para arriba Y reaparecer Porque nos la hemos pegado A ver No sé si Por dentro Es que por dentro No, me va a ganar Me va a ganar el tío este Me va a ganar el tío este Vale, tenemos el punto Ahora hay que bajar rápidamente Frenar Me va a ganar tío Me va a ganar por un centímetro Me va a ganar No, y me como los palos Ostras, tendría que haber reaparecido No, 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 no Vale Bien, bien Gano, gano No, no, no gano No gano, no gano No gano ¿Dónde está la me... What the fuck What the fuck What the fuck Espérate, espérate, espérate Que está ahí arriba ¿Y cómo se llega ahí arriba? Por aquí, por aquí, por aquí Mierda Ya está, tío Me gano Me gano No, no, no No rayé No rayé Baja, baja, baja No, y me la paso No me lo puedo creer Vale, no, pero gano No rayé Madre mía Estaba ahí el segundo Que no sé cómo no ha pillado la meta La verdad Bueno, pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido ganar Madre mía, tío Qué estrés, por Dios En fin Dejad un pedazo de like Y un favorito si me ha molado Que era guapísimo Me ha encantado Así que nada Lo he hecho Like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós